¡Adiós! ¡Adiós! Esto hoy nos vamos a presentar Para que lo vayan conociendo Y lo chequen en redes sociales Se siente 2018 Esto está Morales Y esto lleva por nombre y título Desde Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí Y lo que te conocí Si no te siento Acá me atando Desde que te conocí Desde que te conocí De que te conocí De que me ha bajado Y se me cuesta paño Toda la tristeza Hoy día no me ha ganado Desde que te conocí Hasta donde quiera Desde que te conocí De que te conocí De que me ha bajado Estar tirando Y a veces de mi No duele ni seguro Te mando Solo para ti Desde que te conocí Y la fuerza de vivir de tu vida También le ha bajado Desde que te conocí Si, como me ha caído Grito, grito, grito Se me trató de cantar Si, como me ha caído Y como me ha caído Y como me ha caído Que me ha caído En el mundo Se me trató Me ha abandonado Se me fue en esa pala Todas las frías que salgas Hoy fin no caminharás Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Desde que te conocí, el dolor de tu amor está mirando En el momento de mí, no duro y no sé por qué te amo Vivo solo para ti, la fuerza de ti no me das nada Me das en que te conocí Me das en que te conocí Todo me ha cambiado De la música del barco de la mala gente De los rojos ruidos de San Juanes En el canal o en redes sociales, en Instagram Como Samorales o Cristiano puedes encontrar igualmente en Facebook Como Grupo Samorales, en las redes sociales Te encargamos mucho Y ya está también el video para el YouTube para que lo cheques Esta noche vamos a continuar formando las formas en el corazón Esta noche te vale recordar, te vale recordar, te vale reír Lo que no te vale es marcarlo en esta noche, compadre ¡En los míos! En el canal o en el recuerdo Un momento, muchas gracias por estar con nosotros esta bonita noche La siguiente canción es una canción de la vida mía De aquí en los tiempos de los años de costumbre Es una composición de un amigo mío que se llama Miguel Tendosa Esto se llama... Espera a ti ¿Se acuerdan? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy contigo, yo soy contigo Señoras y señores Les agradecemos con todo cariño y todo corazón Sus gracias que en esta noche Por nuestra muerte ha sido todo En los sitios donde diga siempre Vamos a dejar la excelencia en la noche Y nos camina al rato Los buenos amigos del clan que ya ha llegado Arrepintiendo la rafa del flor En los países morales El futuro siempre ha venido a la ciudad De los terrenos de Bolívar Desde San Juan la Técnica hasta San Juan Muchas gracias Que tiene la pasada de la mejor ¡Suscríbete al canal!